Chico y Roger les van a decir algo ¿Les gusta hablar? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Ya estoy pensando en mí En acariciarte los dedos No pienses que ya me siento Aunque sé que no te tengo Ya no me voy a negar Que me interesa sangrar No me dejes tan olvido No quiero estar tan vacío Siento que no estoy Que ya no me ves 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 Cepillín en el bajo Cepillín en el bajo Que ya no me ves 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 ¡Gracias!